¡Suscríbete! ¡Lleve, lleve la camiseta del concierto! ¡Lleve, lleve la camiseta del concierto! ¡A ver, chata! ¡Pérame! ¡Se te cae esto! ¡Uy, chata! ¡Váyase para allá! ¡Váyase para allá! ¡Perdón! ¡Déjame, se ve! ¡No! ¡No! ¡Con pura gente aquí, puras muchachas preciosas! Y esta vieja corrientó. Pero bueno, yo les quiero preguntar sobre la trayectoria que es impresionante, Erika, ¿qué sientes de tener este como protagonista y a Yanis, ¿verdad? Que estuviste con él hace... No voy a decir cuántos años, pero son más de 20. Muchos años, muchos años. Donde lo besaste y vuelves a besarlo. Le cambiaron los labios, la saliva le sabe diferente. La verdad, estamos hace mucho tiempo en la telenovela del maleficio. Hacíamos pareja y ahora estamos repitiendo casi 25 años después o no sé, calcularle y ahí nos reencontramos ahora en un papel protagónico ambos. Ahí estábamos, no éramos los protagónicos, éramos los protagonistas juveniles como lo que ahora está haciendo Eiza, ¿verdad? y estaba Ernesto Alonso. Pues muy contenta, la verdad ha sido un gran encuentro, ha sido muy grato trabajar con él, encontrarnos, estar juntos y de la mano para sacar adelante este gran proyecto. No, y tiene una experiencia y un talento que la novela va a caminar precioso. Natalia, Natalia hermosa, es complicado, después de cuatro años, bueno, te dedicas a tus hijos, a mil cosas que vas a estar haciendo y de repente empezar a actuar otra vez está obvio fácil. Yo creo que estén de acuerdo ustedes, pero cada novela es como si fuera un ciclo escolar, ¿no? Vas a conocer gente nueva, encontrar gente que ya conoces, conocer los directores, este, estando con nosotros este Garcini, es una delicia trabajar con él, este, Ricardo, eh, si da nervio, pero ese nervio es positivo. Oye, ¿aquí en qué novela estás? ¡Ven las piernas! ¡Ay, me dicen tarta! ¿Quién es? ¡Oh, por Dios! ¿Quién es ella? ¿A poco eres tú? Soy yo, cuando estaba en la chica TV, estaba en el SEA, y estaba, este, bastante platita. ¡Ay, a ver, baja la cámara para el hecho, ¡oh, linda! ¡Ay, tenía yo 17 años! ¡No, no se vale! ¡Quíten eso, por Dios! ¡Quíten la pierna! ¡Ay! Oye, mi reina, hey, ¿sabas muy bien con tu disco? ¿Vas a cantar en la novela o está totalmente aparte? Sí, de hecho estoy cantando el tema incidental que se llama Me Puedes Pedir Lo Que Sea, es un tema hermoso, es el tema romántico entre Sebastián y yo, y muy padre, la verdad es que muy agradecida porque Nicandra me está permitiendo hacer la música con la novela, y yo muy agradecida porque estar con Erika, con Eduardo, con Natalia, con Ana Martín, con Rocha, todos ellos, me están, sí, es un aprendizaje todos los días, me tratan increíble, me siento en un crecimiento y una madurez, vengo haciendo cosas mucho más, ya no crezcas, pero para arriba ya no, danles para los lados, no, así está bien, pero muy contenta, y es una gran historia, es una novela que habla de muchas situaciones que vivimos hoy en día, todos los seres humanos, y creo que la gente se va a ver reflejada en ella, no es contemporánea, es honesta, vive situaciones, pues que, por ejemplo, mi personaje vive una enfermedad, el de Susana vive un maltrato de familia, la situación de madre e hija, el abandono a los padres, todo lo que pasa realmente hoy en día, la inseguridad que vivimos en nuestro país, entonces creo que la gente va a poderse ver reflejada en cada historia, sobre todo, pues las mujeres con Erika, con Natalia, con Susana, los adolescentes, tal vez con la historia de Nicole, con la historia de Sherlyn, que es completamente distinta a la mía, ella viene de un pueblo, de algo mucho más sencillo, y entra a este mundo completamente distinto a lo que ella había vivido, entonces cada historia tiene un desarrollo muy interesante, y pues obviamente queremos invitar a todos que no se lo pierdan, que ya esté el lunes, estrenamos, estamos muy nerviosos, pero muy emocionados. ¿cuál nervio? Va a estar increíble, esto se estrena el lunes, a las nueve y cuatro, y fíjate, este proyecto viene con tan buena suerte, y tengo que decirlo, ¿conocen? ¿Han ido a hablar de Moni Vidente? Moni Vidente es, pues ella adivina muchas cosas, está aquí con nosotros en sabadazo, y fíjate, a mí me ha adivinado cosas fuertísimas, a Omar Chaparro, a Erika Wenfil, cuando vino aquí al programa, no sé, hace unos tres meses, del Día de las Madres, se te quedó, se te quedó viendo y te dijo esto, vamos a ver, que es impactante, vean, que fuerte, sí fue, chequenlo, fíjate, te llega primero novela, para un año, eso está muy bueno, es más amor, es más amor, claro, te viene novela, y yo creo que ya para mediados de agosto, a principios de octubre y ya te llega la persona indicada, acuérdate que tú tienes una luz divina, alguien te protege demasiado fuerte con Dios que te está ayudando, y este es tu año, este año es tu año, y no necesitas buscarlo, acuérdate que cuando lo busques no lo encuentras, solo va a llegar, necesitas dejarlo tu vida, y no tenía ni idea, no tenía ni idea, tengo que decir la verdad, yo no tenía ni idea, a mí no me habían llamado ni siquiera para el casting, creo que ya tenían a la protagonista que iba a ser mi personaje, y fue la última, y en eso, lo dice Moni, yo decía, ¿por dónde? y a lo mejor había otros proyectos, y de repente, pero ahí no se vio, pero dijo, vas a regresar las novelas a protagonizar, y cuando te lo dijo, yo te vi la cara que no lo creí, no lo creía, era mediados de mayo, bueno, días de mayo, yo dije, ay, sí está bien, pero yo decía, ¿por dónde? o quién? y a finales, justo el 31 de mayo fue cuando hice mi primer prueba, o sea, va a estar más adelante con nosotros, es increíble, Natalia, te quiero preguntar, ¿por qué debemos ver Amores Verdaderos a nuestro público? porque es la novela del momento, señores, Amores de verdad, o sea, tiene todos los ingredientes para ser un éxito, está hecha con mucho cariño, y los esperamos el lunes a las nueve y media por el canal de las estrellas para que nos dieran Amores. Yo voy a presentar, como les platicé anteriormente, a mi ex novio, mi ex novio, que lo quiero con mi gran amigo, el productor, creador de esta nueva novela, que seguramente será otro éxito, de señoras y señores, Nicandro Díaz, ¿por qué escogiste a este elenco, Nicandro? Bueno, porque consideré que tenían las características adecuadas para interpretar a cada uno de los papeles, hay veces que la gran mayoría no depende nada más de ser un buen actor o buena actriz, sino que tiene que tener las características que corresponden al personaje, incluso desde el punto de vista físico. Ajá. ¿Y por qué, por ejemplo, tiene cuatro años sin estar en la televisión, Natalia? ¿Por qué dijiste voy por Natalia? Porque Natalia es el mismo caso, tiene las características que debe tener un personaje protagónico, como lo es también, al ser sufrida, ella ya ha hecho otras cosas así, no es algo que salió de repente, y toda la historia de ella coadyuva perfectamente con el personaje que va a interpretar. ¿Por qué elegir a Eduardo Yañez y no a Omar Chaparro? ¿Qué? Esa fue la edición que me costó más trabajo. Sí, sobre todo, ¿no? Todos lo queríamos por ti, ¿eh? Yo te había pedido a ti de guarura, la verdad. Era un radio pasillo de que ibas tú, pero no sé qué pasó. Yo creo que es que estabas muy chiquito a lo de mí. Tampoco se burlé, tampoco se burlé. Y esos pelos en las piernas tan sexys, Sigan, se ganó el portal. Nicadro, ¿por qué el público va a estar pegado en la noche viendo tu novela Amor Verdaderos? Bueno, eso es lo que queremos. Así como una afirmación, realmente no la puedo hacer, pero la intención es esa. Hemos hecho un trabajo no nada más con muchas ganas, como se dice comúnmente, sino hemos tratado de ser racionales en cada una de las decisiones que hemos tomado. Y tenemos muchos personajes que las personas se pueden identificar con ellos. Es decir, la gente de diferentes características. Y nosotros aquí siempre les deseamos mucho éxito porque son hermanos, somos compañeros y es por eso que Sabadazo y todo el equipo y yo como productora les queremos hacer un regalo muy especial. así que vengan por favor por acá. Si me acompañan Nicadron, Natalia, Eiza, Erika, por favor, todos rápidamente. Este reconocimiento, estatuilla, amuleto, como que a llamarle, le ha dado muy buena suerte a otras novelas y otros proyectos que han estado aquí. hay dos productores que no quisieron venir aquí y su novela fracasó. ¡Ay! ¡Qué bueno que aquí estamos! Esto es real, todos los que han venido y han sido favorecidos con este, bendecidos con el amuleto del Sun Rating, su novela es un suceso. hoy presentamos al Sun Rating para Nicandro Díaz y todo el evento. ¡San Rating! ¡San Rating! ¡San Rating! ¡San Rating! ¡Me comiendo! ¡No lo toques! ¡San Rating! Hay que cumplir el ritual, ¿sí? Hay que hacer la oración, ese es el ritual para que realmente surja la noche, Pero con intención. Entonces vamos a repetir esto que está aquí. ¡San Rating! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No se pierda! ¡No! ¡No es que es la emoción! ¿Sí? ¿Listas? O el público también, si la sabe. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡San Rating! ¡San Rating de mi corazón! ¡Te doy mis besos y ceros! ¡Y pido tu visión para la madre de traeros! ¡Felicidades! Este lunes, 9.30, Canal de las Estrellas. Póngale, muchachos, prendan el control remoto. ¡Amores! ¡Gracias! 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 Gracias.